Tocando corazones, transformando vidas, cambiando naciones, una iglesia local, con una visión global. Cosecha Mundial Yo creo que es muy bueno de que como iglesia tenemos que involucrarnos, no estamos acá solamente de paso en esta tierra, sino que estamos para cumplir un propósito. Hay un llamado en cada uno de nosotros. ¿Está bien? Así que, bienvenidos. ¿Cómo anda iglesia? ¿Bien? ¿Bien? ¿Seguro que anda bien? Eso es bueno. Ya va a bajar un poquito el bien. Pero bueno, va a depender pura y exclusivamente de cada uno de nosotros para que nosotros podamos experimentar lo que está reservado para cada uno de nosotros como hijos. ¿Está bien? Esta noche, no tenía que predicar esta noche, pero bueno, lo vamos a hacer. ¿Está bien? Le doy gracias a nuestros apóstoles por darme este privilegio de poder estar ministrando la palabra. Yo sé que ahí es una responsabilidad porque cada vez la vara se va levantando un poco más. Dios, los que saltan en alto, la vara se levanta, entonces requiere de más esfuerzo. Pero gloria a Dios por esa vara que cada vez se levanta porque el más esfuerzo requiere más preparación, requiere de mucho más entrega todavía, por decirlo así, de cada uno de nosotros. Dios, ¿Amén? No solamente de mí, sino de cada uno de ustedes también. La iglesia tiene lo que no tiene el mundo y el mundo necesita lo que tiene la iglesia. ¿Amén? Entonces, es muy importante que nos involucremos, no digo así, yo me meto entre todos, nos involucremos en el plan porque a medida que nos involucremos en la visión y en el plan de Dios, nosotros vamos a entender que a través nuestro, mucha gente va a comenzar a ser salva, va a comenzar a experimentar el poder de Dios, va a empezar a experimentar ese amor de Dios, ¿está bien? Así que nuevamente le doy felicitaciones al día de la mujer, que tengan un gran día y a los hombres también feliz día. No sé por qué se ríen. Claro, cada día tiene que ser un feliz día. ¿Por qué tenemos que esperar el día de la mujer, el día del hombre, no? El día del hombre, ¿no? El día del trabajador, incluirse la mujer y el hombre también. Voy a crear el día del hombre, me parece. Entonces, o feliz Navidad, felices fiestas, feliz cumpleaños, feliz esto, feliz... Hoy hay un montón de felices días. Pero cada día tiene que ser un día feliz para nosotros. Nosotros tenemos que hacer de cada día el día feliz. Muchas veces no lo hacemos. Y es porque muchas veces queremos caminar nuestra voluntad, caminar en nuestra manera. Amén. ¿A cuánto le pasa eso? ¿Es la verdad? Entonces, lo primero que tenemos que ensincerarnos es con nosotros mismos. ¿Está bien? Estamos hablando de fe, yo voy a hablar, bueno, voy a hablar, no sé qué voy a hablar. Vamos a hablar un poco de fe, vamos a hablar de visión. Vamos a hablar, algo vamos a decir, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Pablo? Sí, sí, algo vamos a hablar. Entonces, la palabra de Dios habla que en Hebreos, Hebreos capítulo 11, verso 1, dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, dice esta versión. O sea, ¿qué es lo que hay? Confianza, diga confianza. De que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Pero dice que es lo que nos da la certeza, ¿de qué? La fe, nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. ¿Cuántas veces ha sucedido de que nosotros declaramos algo acá, para llegar acá, pero en el lapso de llegar de lo que decimos a que suceda, comienza a haber muchas veces temor, comienza a haber duda, y muchas veces algunos hasta claudican de lo que han creído. Por eso tenemos que tener en cuenta que los hijos de Dios nos han dado la medida de fe. Diga, yo tengo la medida de fe. Entonces, la medida que Dios nos dio, la medida de fe, no es una medida escasa, sino es la medida que nos alcanza para vivir una vida de fe, una vida de éxito, una vida de reino acá en la tierra. Que lo que sucede en el cielo, sucede acá en la tierra. Entonces dice, es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es la confianza de que en verdad va a suceder lo que esperamos. Otra versión, la versión reina valería, dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, certeza habla, viene también de cierto. No de desierto, sino de que algo es cierto. Nosotros tenemos que creer que la palabra de Dios es cierta, es verdad. Lo que Dios dijo es cierto. Y muchas veces todos, ustedes y yo, a veces decimos, amén, amén, amén. Pero muchas veces en el lapso de espera, muchas veces el amén va menguando, va decayendo, lo va haciendo cada vez más chiquito. El amén. Y llegamos y un amén enanito tenemos al final. Porque parece que las circunstancias nos van oprimiendo. Pero dice que fe es lo que en verdad dice se va a cumplir. Entonces, lo que Dios dice es cierto. No hay otra cosa más cierta que lo que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que empecinarnos a creer. Porque hay un dicho como dice, o creo me reviento. Es mejor creernos, ¿cierto? Que está reventado. Es mejor creer. Porque lo que Dios dijo es cierto. Diga, lo que Dios me dijo es cierto. Es algo que nosotros tenemos que levantarnos y acostarnos con todo eso. Es decir, lo que Dios dijo es cierto. Si necesito problema, hay un problema de enfermedad, entonces yo tengo que decretar que lo que Dios dijo es cierto. Él llevó todas sus enfermedades, todas mis enfermedades, perdón, llevó todas mis dolencias, llevó todas mis necesidades. Es cierto lo que Dios dice. Es verdad lo que Dios dice. Entonces yo debo creer lo que Dios dice. ¿Amén? Sabe que muchas veces la gente busca o tiene la confianza en ciertas cosas. Yo digo que acá no va a suceder lo que le voy a decir, pero para ir en otro lado sucede. Le voy a jugar a la lotería o al loto porque es una oportunidad que yo tengo. Y me voy a tirar una fichita en el casino a veces. Una oportunidad en miles. Y a veces van por esa oportunidad en miles. Yo hace un tiempo atrás estaba viendo una película. Una película. ¿Cuántos ven películas? No. Una película que yo me llamaba, creo que tonto y retonto a veces. Está bien. Entonces, entonces este que ya muchos la conocen, le dice a la chica, ¿cuánta posibilidad tengo? Entonces le dice, una en un millón. Se puso contento. En serio. Tengo una oportunidad. Una. Él no se fijó en un millón. Una oportunidad. Se puso contento. Y a veces los cristianos están así. Tengo una oportunidad en millones. Pero sabe que una palabra tiene mil oportunidades. En una palabra tiene miles de cambios. En una oportunidad. En una palabra pueden haber miles de puertas que se abren. En una palabra hay miles de cosas que pueden cambiar su vida. Que pueden cambiar su destino. Que pueden cambiar su familia. En una palabra le puede dar vuelta al encuentro. En una impartición su vida puede ser transformada. No tenemos que ir por lo abajo, sino tenemos que ir por arriba. Ir por debajo es ir por lo que el mundo va. Ir por arriba es por lo que Dios dice. Como hijos tenemos que ir por lo que Dios dice. No por lo que el mundo dice. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. ¿Qué es lo que hace nuestra fe que vence al mundo? Es el sistema del mundo. Es la mentalidad del mundo. Que está en tinieblas. Y entonces hace las cosas de las tinieblas. Pero el que está en Dios hace las cosas de Dios. Cree en fe a Dios. Camina por lo que Dios dice. Vive por lo que Dios dice. Creyendo que aunque no lo vea es cierto. Que no lo vea no quiere decir que no existe. Que no lo vea. Pero yo estoy seguro que la fe produce algo en mí. Que aunque no lo vea yo sé que está para mí. Ay no veo a mi novio, mi amado, mi esposo. Está para usted. Ahora no agarre cualquiera el primero que haga que venga. Ay es el que Dios me dio. Y después anda con un montón de drama. Que no es el que Dios te dio. O hay una oportunidad que tengo para jugar el loto. Es la oportunidad. No, esa es la oportunidad que Dios le dio. Si alguno estaba jugando, bueno. Decida por una o por otra cosa. Pero qué mejor es estar decidiendo. O haber decidido por lo que Dios dijo. Porque lo que Dios dijo es cierto. Y si Él dijo, se va a cumplir. Ahora está en nosotros caminar todos los días con lo cierto. Con lo verdadero. Con lo que Dios dijo. Amén. ¿Estamos bien? Vamos a recortar un poco para que no se haga muy largo. Entonces fe nos da la certeza de lo que se espera aún. Cuando nosotros no los vemos. Pero muchas veces, muchas gracias. Pero muchas veces sucede que los malos reportes de las malas experiencias crean una atmósfera de lo incierto. ¿Cuántas veces han tenido malas experiencias? ¿Cuántas veces cuando vamos a hacer algo viene a nuestra mente esa mala experiencia? Y si no sucede, y si me pasa lo mismo que me pasó la otra vez, crea, trae un reporte de las malas experiencias. Muchas veces lo que hacen las circunstancias nos enmarcan en un cuadro pintado por la duda, por la inseguridad y por la incertidumbre. Cuando salgo de lo que es cierto, comienzo a entrar en incertidumbre. Cuando salgo de lo que Dios dice que es cierto, la incertidumbre muchas veces nos encierra y nos hace creer una mentira. Muchas veces vemos a través del parabrisa, de la duda, de la incredulidad. Por eso necesitamos el limpia parabrisa. La palabra limpia nuestros ojos para que podamos ver lo que tenemos que ver. Cuando me estaba acordando de esto, recuerdo hablando limpia parabrisa, recuerda que yo tenía un FIAS 600, la mayoría de ustedes no me conoció con eso, sino mi esposa sí. Tenía un FIAS 600 y una vez se le había roto el limpia parabrisa. No el limpia, sí el limpia parabrisa se le había roto. ¿Sabe lo que usaba? Que mucho para ahí se debe saber. Media papa. Entonces nosotros, lloviendo acá, todo mojado, pero... poniendo la papa, entonces lo poníamos adentro, con razón. Mi mamá a veces me decía, yo había comprado papas, ¿dónde está? Acá dentro de la cosa tenemos un montón de papas a veces. Por cualquier cosa, era más fácil limpiarnos, arreglar y limpiar parabrisa. Después lo arreglamos, pero metíamos papas. Por un tiempito andaba. No tenemos que ser papero, tenemos que empezar a dejar que la palabra de Dios nos limpie para poder caminar y ver correctamente. Entonces fe, lo que produce es que yo pueda caminar en lo cierto. Si yo camino en lo cierto, no va a haber incertidumbre. ¿Por qué? Porque lo que Dios dijo es verdad. Entonces yo no voy a oír otra voz. No voy a oír otra cosa. Siempre voy a caminar con esa misma voz. Adán y Eva oyeron otra voz y salieron del plan. Oyeron otra voz y entonces no pudieron, aunque después siguieron, pero no hicieron lo que Dios quiso. Empezaron a tener qué? Empezaron a tener miedo. Empezaron a tener temor. Y cuando hay miedo y temor, quiere decir que hay incertidumbre. Estoy caminando en lo que es incierto. Si yo creo lo que Dios dice, entonces yo voy a caminar en certidumbre. No voy a caminar hoy sí y mañana no. Hoy vengo al encuentro y mañana no voy al encuentro. Va a parecer como Julia Iglesia. A veces sí, a veces no. A veces diezmo, a veces no. A veces voy al encuentro y no voy al encuentro. Oye, dejo de diezmar. Oye, me revelo contra el encuentro, contra el ministro. Yo que dice, oye, así. Parecido, no lo dice igual. No lo dice igual que yo. Pero parece así. A veces sí, a veces no. Entonces, ¿dónde está la fe funcionando? ¿Dónde está? La seguridad, la certeza. Como hablaba en la capacitación de hombres el otro día. Muchas veces ministros empezaron con todo. Y estaban todos bien. Y estaban enchufados. Y después, poco a poco, empezaron a decaer. ¿Por qué? Porque dejaron de caminar en lo que es cierto. Todo lo que es mentira, y yo la tomo, comienzo a caminar en lo que es incierto. ¿Cuántas veces hemos caminado en lo incierto? Aún si está caminando en lo incierto. Yo le aconsejo y le recomiendo que deje de caminar ahí. Porque esa es una atmósfera donde nada va a prosperar, donde nada va a crecer. Entonces, fe no es solo para tener cosas, sino para vivir reino. Dice la Biblia, más el justo por la fe vivirá. Entonces, lo que nos lleva a tener un cambio constante, siempre va a haber un cambio. Mientras yo me mantengo en lo que no cambia, siempre va a haber un cambio en mí. Amén. ¿Por qué Dios no cambia? ¿No que dice que en Él no hay sombra de variación? ¿Qué dice Dios? Yo no cambio. ¿Por qué? Porque Él se mantuvo en lo que Él dijo. Cuando yo me mantengo en lo que Él dice, entonces yo ahí sí comienzo a cambiar. Yo me mantengo en lo que no cambia para yo ir cambiando todo el tiempo, ir creciendo. Como dice la Biblia, somos como la luz de la aurora, que va a ir un aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, siempre va a haber un aumento, siempre va a haber un crecimiento, siempre vamos a ir a más. Esa es la voluntad de Dios. Aunque sea un poquito, siempre va a haber un cambio. Uno de los cambios que yo estoy haciendo en lo natural es, por ejemplo, comiendo menos azúcar. Entre otros. Ustedes dicen, quiero vivir para contarle algo nada más. Entre otros cambios, ¿eh? Aunque a veces, le quiero contar una intimidad, ¿puedo? Usted no se lo va a contar a nadie. Aunque a veces agarro el tarro de dulce de leche y le doy con la cuchara. Y mi esposa, a veces peleamos con mi esposa y dice, ¿por qué lo ponés en la heladera? No es que en la heladera te servís más. Precisamente por eso lo pongo en la heladera. Pero estamos haciendo cambio. Estamos dejando tomar esa azúcar, ponemos la stevia esa. Que a veces me dicen, ¿por qué le ponen más stevia? Le dicen, metemos dos sobres porque es poco para ese. Y a veces lo compenso con el tarro de dulce de leche. Para ir arreglándola un poco, no sea tan brusco el cambio. Pero vamos teniendo cambio. Tenemos que ir ordenando el cuerpo de a poco. Tenemos que, nuestro apóstol le decía que tenemos que cuidar nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo pueda cumplir el plan. Yo cumplí 50 años, o sea, me quedan unos 40 y algo más todavía. Tampoco me decía, ya se cansaba de vivir tanto. Después iba a tener unos 20 y pico, me acordaba de usted, la hermana que me dijo que vivía tantos años. Estamos bien. Yo sé que no me dan 50, 20 y pico, 30, pero es así. ¿No es cierto? ¿Por qué no siempre nos mantienen joven? Me encontré con una persona hace unos días atrás y es más chico que yo. No sé qué le había pasado a la persona, pensé que le había pasado algo por arriba porque dice, vos te ves re bien. Y yo me agrandaba. ¿Sí? Por eso que tenés que hacer lo que yo te dije, hacer lo que yo hago. No solo lo que yo digo, sino lo que yo hago. Y otra vez me dijo, pero te ves re bien, vos. Más agrandado todavía. O sea, que no me cuesta, pero era más agrandado. ¿Pero por qué? Porque Cristo está en mí. Arrores, enojos muchas veces. Pero Cristo, cuando Cristo habita en mí, habita en usted, todo cambia desde adentro hacia afuera. Entonces, cuando caminamos en fe, siempre hay frescura. Siempre hay cambios. Siempre vamos a más. Por eso que tenemos que tener en cuenta de que fe no es solamente decir, tengo fe. Sí, tenemos fe los hijos de Dios, tenemos fe. Fue la medida que Dios nos dio. Ahora esa fe es para aplicarla. Amén. Entonces, cada día tenemos la oportunidad de aplicar esa palabra. Cada día tenemos la oportunidad de aplicar la fe. Amén. Por eso que, a medida que nosotros vamos caminando en fe, entonces, ¿qué es lo que hace? Sucede es que comenzamos a hablar un mismo lenguaje. Comenzamos a hablar lo mismo. Usted, usted, lo que se encuentra en otro lado, va a llegar un momento, hermano, que va a decir, vos vas a estar en lugar. ¿Por qué? Porque vos estás hablando lo mismo que fulano de tal que va a ese mismo lugar. Estás hablando lo mismo. ¿Por qué? Ese Dios que ustedes están hablando, habla lo mismo. Cuando hablamos en nuestro apóstol, cuando hablamos lo mismo, un poder se desata. ¿Por qué? Porque cuando caminamos, en la misma fe que nos ha sido dada, tanto el joven, el adolescente, el niño, el adulto, el anciano, van a hablar lo mismo, el mismo lenguaje, el mismo idioma. La fe, el lenguaje de Dios es uno solo, es universal. Y si Dios dijo sí, es sí. Lo que Dios dijo es cierto. Entonces, cada uno de los hijos de Dios, debemos caminar en esa certeza. Entonces, ¿qué es lo que hace? La fe hace de que hablemos una misma cosa. Al hablar una misma cosa, somos una misma, un mismo cuerpo, una familia. Lo que produce la fe hace de que yo crea la visión. La visión que Dios nos ha dado. Por eso es que es muy importante en todo lo que se está hablando acerca de la visión, de conocer el propósito. No es para que solamente vaya a un encuentro. No es solamente para que usted salga de ministro y ministro potencial. Hay un propósito. Y no es solamente el propósito de ser ministro. Es el propósito que Dios tiene para cumplirlo. Porque quiere llevarte a más. Quiere llevarnos a más. Yo estaba leyendo una palabra que dice que la pequeña familia se convertirá en miles. Y el pequeño remanente se convertirá en una nación poderosa. Entonces, si nosotros creemos esa palabra, puede ser una pequeña familia, pero se va a convertir en miles. Puede ser un pequeño remanente, pero se va a convertir en una nación poderosa. Es lo que Dios dice. Eso es lo que estoy haciendo. Un encuentro se puede convertir en una familia poderosa. En una nación poderosa. De por sí está sucediendo. Se está distribuyendo en distintas partes del mundo. ¿Por qué? Porque una vez alguien, un hombre y una mujer como nuestros padres espirituales, decidieron por Dios, le creyeron a Dios, caminaron en lo cierto. Y hoy estamos acá en lo cierto y verdadero. Por eso es que la visión no es para uno, es para todo aquel que quiera correr y caminar en esa visión. Por eso es que fe es la que me sostiene, aun cuando la visión no está funcionando, cuando veo que hay poca gente, cuando voy a hacer visita y nada acontece, cuando estoy orando y por ahí no sucede nada. Pero cuando yo tengo fe, yo tengo la certeza de que algo va a acontecer. Yo sé de que mi encuentro se va a llenar de discípulos, no de gente, no de número, sino de discípulos. Yo sé de que en mi encuentro están produciendo milagros, aunque ahora no lo veo, pero sé que Dios está obrando en los entretelones. La fe produce, así como la visión la hablaba a los hombres, la visión también crea, produce, la visión hace un aporte creativo. Daba el ejemplo de Edison y Graham Bell, ellos también crearon, producieron, tuvieron creatividad. Si Edison, el de la luz, revolucionó el mundo, y no sé si conocía o no conocía a Dios, pero cuánto más nosotros podemos, si una persona revolucionó al mundo con esa luz, cuánto más nosotros que tenemos la luz de la palabra de Dios, podemos seguir revolucionando el mundo. Pero todo comienza con una visión, una visión trae proyección, una visión trae un resultado antes de que se vea lo natural. Una visión, cuando hay fe, crea una visión, diciendo, aunque tenga dos personas, veo la silla llena, veo los discípulos funcionando, veo gente entrando, terminando la escuela de discipulado, terminando y empezando la escuela de ministro potencial, involucrándose, viniendo a las celebraciones, trayendo gente nueva, orando por esa gente, sacando a aquellos que están en cárceles de oscuridad, aquellos que están en el hospital, sacarlos sanos y salvos para la gloria de Dios. Por eso es que, si hay visión, tiene que producir, tiene que haber creatividad, tenemos que haber un aporte creativo a la sociedad. Amén. No estoy enojado, estoy re bien, estoy re feliz, ya me estoy soltando ahora. Pero está prendido el aire este, sí. Sí, está andando el cosito allá. Uy, veo pelo más blanco, se me ve. Acá. Ahí parece que no tengo pelo. Parejo como el Pastor Gerardo, casi. La pasa que el Pastor Gerardo tiene el pelo corto. ¿Qué? ¿Dónde está el Pastor Gerardo? El Pastorcito amado. Ay, Dios, ¿dónde iremos a parar? Ya estamos en el mejor lugar. Entonces, fe se aplica también a la visión. Dice más, es justo por la fe vivirá. Por eso nosotros no tenemos que ir. Yo voy, que en el mensaje voy, y usted si estuviera viendo las notas, usted ni se imagina. ¿Por dónde va? No se hace. Pero lo importante es, es cuando hay fe, oigo solo una voz. Cuando hay visión, oigo una sola voz. La visión es lo que nos aúna y nos apunta hacia una misma cosa. Muchas gracias, hermano. Me agarre todo. Me dan uno y se agarra todo. Parece ya como mis hijos. Papá me da, ¿puedo agarrar un caramelo? Bueno, agarra dos. Enseguida el ligero ahí, el tipo. Papá puede agarrar un caramelo. Sí, hijo, agarra uno. ¿Puedo dos? ¿Sabe así? Tenemos que ser como, como, como los chicos. Papá me da eso. Sí, ¿puedo dos? ¿Siempre a más? No, a menos. Y Dios dice, bueno, si está bien. A veces dicen, no, primero con una, a ver qué es lo que haces. Primero te doy una persona nueva, a ver lo que haces. Pero si no fuiste fiel con una, ¿cómo te puedo dar dos o tres, cuatro, cinco, una red? ¿Todo bien? A ver, ¿por dónde? A ver qué es lo que hago. Entonces. Fe. Visión. Nos lleva a ir y a experimentar lo que nunca hemos experimentado. Tenemos en el caso de Josué, capítulo 3. Ve que acerca del cruce en el Jordán. Antes de todo eso preparó al pueblo. Hubo una preparación. Todo el tiempo hay una preparación. Cada uno de los hijos tenemos que estar preparándonos. Entonces, dice la palabra que primero iban los que llevaban el arca, el arca del pacto, el arca de Dios. Y le recomendó al pueblo estén lejos. No se acerquen mucho. Cuando los sacerdotes, creo que los sacerdotes eran, pongan los pies sobre el agua, entonces comiencen a avanzar. Y dice que las aguas se dividieron, se detuvieron a un lado y se detuvieron al otro. Ya había pasado con Moisés también, ¿no es cierto? Ahí es donde se creó el primer acuario. Perdón, ¿me equivoco o no? Si usted lee la Biblia, dice que el agua se paró un montón de un lado y al otro. ¿No es cierto? Ahí es donde salió el acuario. ¿No? El puerón lo estaría mirando ahí y diciendo, no te puedo comer a vos, ¿no? No importa, pero los que vienen atrás tuyo, esos son míos. Porque dice que después se le cerró. Dice, esta es la mía. Ahí apareció, fíjense, apareció la raya. Y se imagina usted, sabe que había una sala, había una escuela de primaria, recuerdo este testimonio que alguien lo contó y dice que querían voltear este acontecimiento de lo que había sucedido, lo que había acontecido. Y la maestra le explicaba que era un fenómeno físico, dice, un fenómeno de la luna, del sol, toda esa pavada que ponen, diciendo que el agua se quedó dividida. Entonces que el agua quedó, pudieron pasar, dice. Se levantó una nena de ahí y dice, escúcheme maestra, dice, pero la Biblia dice que no solamente se dividieron las aguas, sino que pasaron en seco. Me tuvieron que cerrar la boca. Porque hubo dos milagros. Uno, que se abrieron las aguas, y segundo, que pasaron en seco. Quiere decir que a la medida que yo voy caminando, es donde se van abriendo las aguas. Si quiere descubrir tu propósito, tu llamado, lo que tú tienes que hacer acá, una persona que no entiende el llamado, el propósito, puede tener un montón de cosas, puede tener dinero, puede tener fama. Ustedes lo saben bien porque ustedes saben del testimonio. Puede tener un montón de cosas, pero siempre está incompleto. ¿Por qué? Porque el hombre fue diseñado para caminar en Dios y fuera de él no está completo. Colosenses 2 dice que estamos completos en él. Y fuera de él quiere decir que estamos incompletos. Fuera de él estamos inciertos. Mientras que estemos en él, estamos completos y caminamos en certidumbre. Entonces, el hombre fue diseñado para caminar en él y con él, para creerle a él. Pues yo leía un versículo el otro día, en Isaías capítulo 43, donde habla, a ver rápidamente, porque ese no... Isaías 43 dice, pero tú eres mi testigo, Israel, dice el Señor, tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que sólo yo soy Dios. Fuimos escogidos, fuimos llamados, fuimos entresacados. Ahora, ¿pero qué? ¿Dios hace acepción de personas? No, no, Dios nos hace acepción de personas, porque dicen, vengan a mí, que yo no lo he hecho fuera. Entonces, Dios no hace acepción. Lo que nosotros hacemos, acepción de creencia muchas veces. Este sí, a veces no. Entonces, fuimos llamados, escogidos, diseñados, ¿para qué? Para creerle a él, para conocerle a él. ¿Y para qué más? Y comprender que sólo es Dios, que es el único Dios, y que fuera de él no hay otro Dios. ¿Amén? Entonces, en esa fe, ahí tenemos que aplicar la fe, ahí es donde la fe no va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que estaba hablando acerca de... Ah, que se abrían las aguas, dije, ¿no? Estaba en eso. Bueno, espera un cachito, toma un poquito de agua. Muy bien. Entonces, seguimos. Se abrieron las aguas. ¿Por qué? Entonces, cuando yo voy caminando, es ahí donde se comienza a abrir el propósito, se comienza a descubrir. ¿Cuántos han descubierto en un encuentro el llamado de ustedes, lo que ustedes saben que tienen que hacer? A ver, levante su mano. ¿Cuántos? Un montón. El que todavía no lo descubrió, persista, yendo a un encuentro, siendo un miembro activo, que es un miembro activo, que va a visitar, que está antes en el encuentro, que está preparando todo, digamos, todo para el encuentro, para, digamos, una celebración en el encuentro, que está haciendo visita, que trae gente nueva, que le cuenta, no necesita hablarle todo a la Biblia, tiene que hablarle lo que usted está experimentando. Cuando la gente se encuentra con Cristo, deja de ser igual. Esta mujer samaritana dice que había tenido cinco maridos y el que tenía no era su esposo, quiere decir que se había juntado con él. ¿Por qué? Una de las suposiciones que puede ser era de que una mujer, cuando no quedaba embarazada, tenía el derecho del esposo de pedir carta de divorcio. Entonces se divorció con uno, se divorció con otro, se divorció con otro, para llegar así al quinto. Entonces, y el actual dice, esto no me va a pasar otra vez, esta vez me voy a juntar para que después no tenga que ser avergonzada. Pero se encontró en ese día, en ese mediodía, en ese calor que rasgaba la tierra como los de hoy, se encontró con Cristo. No sé si se habrá quedado embarazada desde lo natural, pero sí quedó embarazada de Cristo, tanto que dio a luz. Fue al lugar donde estaban los hermanos de ellos, samaritanos, y le empezó a hablar lo que él ya había experimentado. Se había experimentado, se había encontrado con el Mesías, se había encontrado con Cristo, se había encontrado con el Señor. No sé si había sido embarazada, pero lo que ella recibió de gracia es lo que empezó a dar. No sé lo que le está pasando, diría la samaritana, pero hay alguien que me dijo todo. Y cuando le dijo todo, le estaba diciendo que había algo depositado de parte de Dios del cielo en su interior, en su vientre, donde ella podía dar y trajo luz a aquellos que estaban en tinieblas. Que había sido repudiada cinco veces. Y el que tenía dice, esta vez no me va a pasar. Pero se encontró con Cristo, con el Señor, de señores, y algo aconteció en esa mujer. Ese mismo Cristo es el que hoy está en nosotros. Cuando le creemos, nos encontramos con Él, nos sentamos donde sea, podemos embarazarlo de esa misma luz, de esa gracia, de ese favor, y poder darlo a aquellos que no tienen. Aleluya. Cristo es un Cristo que vive, no es un Cristo crucificado, que ni el diablo, ni la piedra, ni el pecado, ni nada lo pudo retener. Es un Cristo resucitado, es un Cristo glorioso, victorioso ese Cristo, que está en usted y en mí, y en todo aquello que quieran tenerlo. Es el Cristo que creemos. Por eso decían los discípulos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Había algo tremendo en esos discípulos. No tenían que aplicar la fe, ya funcionaba la fe por sí sola a favor de ellos. Eso es lo que la iglesia tenemos que hacer. La fe ya tiene que funcionar. No decir, voy a aplicar la fe, y bueno, voy a aplicar la fe porque no tengo trabajo. Eso es muy bajo. Y yo sé que por ahí vienen algunos con necesidad. Está bien. Todos venimos con una necesidad, pero no debemos vivir por la necesidad. Y la gente muchas veces se confunde. Ay, se me solucionó el problema de trabajo, se me solucionó el problema familiar, se me solucionó el problema este y lo otro. Ahora yo necesito tanto. A veces me gustaría, yo sé que el Espíritu Santo no me lo deja, pero a veces, Señor, puede ser que podemos bajar un poquito para que pueda volver. Pero no, porque yo entendí que nosotros hemos sido llamados a hacer bendición. Por cuanto nosotros hemos sido bendecidos, nosotros tenemos que llamar bendición a aquellos que nos maldigan, a aquellos que hablen contra nuestro. ¿Por qué? Porque eso también es fe. Dice que la fe obra, ¿por qué? Exactamente, obra por el amor. A aquellos que nos maldigan, tenemos que bendecirlo. A aquellos que hablen mal de nosotros, tenemos que bendecirlo. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces algunas personas se han ido porque le han hablado mal, porque no lo han saludado, o porque han criticado, o porque se ha metido en una crítica. Entonces, ¿dónde está esa fe? ¿Dónde está lo que había creído? ¿Dónde está el amor funcionando? No le estoy restando, estoy animándolos y animándome a mí también, porque la palabra es para mí también, primeramente, y para ustedes. Tres. Menos diez. ¿Cuántos voy entonces? ¿Cuarenta minutos ya? ¿Casi? Ya voy, pastor, cuarenta minutos. ¿Qué hago? No sé, yo digo lo que me dicen. Bueno, me dejan cinco o diez minutos más. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a hablar lo mismo que el cielo? Hablar lo mismo que el cielo. Nos lleva a hablar lo mismo, a tener un mismo lenguaje. Por eso que a los discípulos, cuando lo estaban entregando a Jesús, dice, este es como aquellos. Este es como Jesús. Porque estaban creyendo una misma cosa. Aunque le negó. Pedro le negó tres veces. Segundo, es que me pongo de acuerdo con mi hermano. Lo que me lleva a creer también y hablar lo mismo. Tercero, es que me lleva a creer, y vivir la visión que Dios nos dio como congregación. Para mí la visión, esta es la mejor visión. Usted dice, ah, pero ¿qué se cree? No, 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 no. Entiéndame bien a mí lo que le voy a decir. ¿Por qué es la mejor visión? Porque Dios me puso acá. ¿Dios da lo mejor o no? ¿O Dios lo mediocre? ¿Es la única visión? No. ¿Es la visión que Dios nos dio a nosotros? Sí. ¿Es lo mejor que Dios nos dio? Sí. Entonces, lo mejor para nosotros, no es que sea la mejor del mundo, pero es la mejor del mundo para nosotros, porque lo que Dios nos dio. Entonces, esa visión yo puedo aplicar la fe. En la visión yo tengo pasión, porque ahí en la pasión, como le dije hoy, donde la pasión produce creatividad, en la pasión trae, ¿cómo le digo bien? Le voy a decir bien. La visión, mejor dicho, la pasión, donde no encuentro, escribe tantas cosas acá que ni me acuerdo, de acá está. Ah, la visión crea, la visión produce, la visión construye. Trae hoy una contribución positiva, ¿construye qué? Construye los matrimonios, construye las vidas. Lo que te hace, construye una sociedad. Cuando construye una familia, primero construye una vida, construye una familia. Y cuando construye una familia, está construyendo una sociedad. Por eso yo le dije, de que una pequeña familia, se va a convertir en miles, y un pequeño remanente, se va a convertir en una nación poderosa. La Biblia también habla, dice de que Dios hace habitar, en familia de desamparados, y saca a prosperidad, a los que estaban cautivos. Parece que para Dios, es muy importante la familia, es importante la familia, que hable una misma lengua, que hable una misma cosa. La visión nos aúna, para hablar lo mismo, la fe nos hace que hablemos lo mismo. ¿Por qué? Porque fe nos lleva a hablar lo que es cierto. No va a decir, bueno, si es la voluntad de Dios, se va a sanar. Y si Dios es sin fe, Dios en su infinito amor y misericordia, no sé. No, no, eso no habla. Si los hijos de Dios, en toda la nación, se pusieran de acuerdo, o camináramos en la misma fe, camináramos en una misma creencia, los gobiernos serían diferentes. Y lo que no se alinea a la palabra, son quitados. Votarían a una misma persona. Ay, pero yo toda la vida fui a ser de fulano de tal, entonces, ahora que me vienen a hablar de política, y de que esto y lo otro, mi corazón está con el partido fulano de tal. Bueno, quedate con tu partido y anda rebetándote con tu partido. A mí me saquen de otro partido. El mejor partido de que da ganancia es caminar en el reino. En el reino de Dios, es el mejor partido donde siempre jugamos de ganadores. Ah, pero eso es espiritual. Y lo espiritual, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ahora viene época de elecciones. Entonces, sería bueno que oremos y tengamos la guía. Yo no iba a hablar de esto. Pero es la verdad. Olvídese de su partido, porque los gobiernos gobiernan para un partido, no para el pueblo y por el pueblo. Pero cuando nosotros caminamos en la palabra, entramos en la creencia y caminamos en un gobierno que es ilimitado. Caminamos en un gobierno que no tiene fin. Caminamos en un gobierno que no hay opresión. Caminamos en un gobierno de integridad, de luz. Caminamos en un gobierno que desea lo mejor para nosotros. De por sí ya está todo hecho. Que aunque no lo veamos, eso está. Que aunque no lo veamos, a través de la fe lo obtenemos. Amén. Entonces, fe me lleva a hacer cambios. Fe me lleva a hacer cambios, como dije yo, de la dieta. Fe me lleva a caminar de principio y fin. Fe lo que me lleva cuando empiezo una escuela de discipulado, la termino. Que cuando empiezo una escuela de minuto potencial, la termino. Que cuando pase lo que pase, yo soy un diezmador, no que diezmo, soy un diezmador en todo tiempo, en toda circunstancia. Amén. En todas circunstancias, buenas y malas, en todo momento. Entonces, eso no me cambia, la circunstancia no me cambia. Yo lo hago en todo el tiempo. Con la pastora, cuando recién nos casamos, a veces no teníamos, apenas teníamos rojo, yo le conté una bella también. Nos teníamos rojo, nos cortaban la luz, un montón de cosas. Pero nunca dejamos de darles. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos creído, teníamos un pacto con Dios. Y gloria a Dios, ya no tenemos más esos problemas. Amén. ¿Pero por qué? Por una decisión de caminar en fe. Fe nos lleva a caminar en lo que es cierto. Me lleva a caminar sin mirar las circunstancias. Yo doy. ¿Por qué? Porque yo tengo mi relación con Él. Yo le compartí a los hombres el otro día, dice que David dio por puro afecto, por amor, por una relación. Dio porque amaba a Él, amaba a Dios. Dio de lo personal, dice, porque amaba a Dios, porque tenía una relación. Era por amor. Amén. Era por amor. Por amor hacemos un montón de cosas. Dile a mi esposa, si no. Antes no conocía al Señor. Hay cosas que a mí no me gustaban. O sea, no, mal. Si iba a un lugar donde, por ejemplo, había payada. Y a quien le gusta, está todo bien. No hay ningún problema. Si a usted le gusta, le gusta. A mí no me gusta. Y un día me llevó a... Me dice, vamos a... a tal lugar, a Bolívar. ¿Se imagina? Yo escuchando toda una noche payada. Esa era una muestra de mi amor por ella. Usted póngale otra cosa y que vaya a un lugar que donde no le guste está toda la noche escuchando. Y estás de eso, usted tiene que hacer 200 kilómetros porque son 100 días y están de vuelta. Eso era... Y no conocía al Señor, pero era amor puro. Era por eso. Y ni le cuento otras cosas. Malas que eran malas, pero también. Bueno, no vamos a hablar de eso porque si no... Entonces, fe nos lleva a hacer cosas que son locas para el mundo, pero son cuerdas y lógico para Dios. Entonces, fe nos mantiene siempre en lo que es cierto. Muchas veces dejamos de aplicarla por las circunstancias. pero hermano, hermana en esta noche. Por ahí ha pensado en dejar el ministerio. No, voy a dejar el ministerio porque veo que somos poquitos y no pasa nada. No, usted no deje nada. Usted tiene la medida de fe que esa medida de fe le lleva para que la visión le funcione, para que la gente venga. Ahora, si usted no está aplicando nada, bueno, entonces, olvídese. Pero si usted deja, usted se pierde una oportunidad para que Dios le lleve a más. Hay gente que se ha bajado de ser ministro algunas veces. No le mandamos ninguna carta de documento, ninguna intimación, no le mandamos nada. Le dijimos lo mejor, pero se perdió una oportunidad. Hoy tenemos la oportunidad de poder caminar día a día en lo que Dios nos ha llamado. Amén. Amén.